Ya volvemos con más Super Combo del Sábado Por Isat Esta noche a las 22 Estalla toda la furia de Volcano Y a las 23.45 Otro atrevido episodio de Sex and Shopping Esta noche Seguí con Isat En los suburbios de Los Ángeles Se libra una guerra cotidiana De un lado Las pandillas Y del otro Policía, tenemos órdenes de cateo ¡Abran! ¡Quieto! ¡Vante de pie! Vigilantes de la calle Sean Penn ¡Sueña la bestia! Robert Duvall ¿Crees que soy un anciano? ¿Quieres medirte conmigo? Este domingo a las 21 por Isaac En julio Podés mirar televisión O podés Gozar Al ver Vibrar Gritar Experimentar Sentir Delirar Enloquecer Desfrutar El culto Rompe los esquemas Vivir En Salsa El señorito Podría jugar con su oso Que es tan suavecito Pero no El señorito Prefiere jugar con el papel higiénico Claro, Nicolás Hoy desarmás el papel higiénico Y mañana, ¿qué? Decime ¿Te alquilás un departamento Y te vas a vivir solo? Elite Tradición de suavidad Y calidad Juzgue Discuta Pero antes Infórmese 24 horas de periodismo Para que usted Forme su propia opinión Radio América Radio de Noticias Llegaste temprano Que no me siento bien Tengo dolor de cabeza Fiebre, esta gripe Me va a liquidar Dame lo mejor que tengas Y un tecito Tengo algo nuevo Que tiene todo lo que necesitas Vic presenta Vitapirena La única bebida caliente Que combina una avanzada Fórmula medicinal Vitamina C Miel Y limón Aliviando el dolor corporal El dolor de cabeza Y la fiebre gripal Todo eso Con la calidad reconfortante De un tecito caliente ¿Y tu gripe? ¿Qué gripe? Nueva Vic Vitapirena La receta más caliente Contra los síntomas de la gripe Hay una nueva cámara de magma Formándose ahí Y hará erupción El infierno está aquí Volcano Este sábado a las 22 Por Ixac Necesito 10 días libres Antes de ir a España Es así chicas Uno va tranquila Caminando Por la vida Y de repente Flash Al fin la tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas ¿Te das cuenta La que me acabo de mandar? La edad del sol Venía mi vida Información de mercado Hay en todos lados Información confiable Actualizada Y con respaldo periodístico La encontrás En un solo sitio Hace clic En cronista.com 100% confiable Lejos del entretenimiento Y el glamour De Hollywood Hay un cine Que señala Que protesta Que acusa En junio Cine Amber Denuncia Torturador y víctima Frente a frente En Closetland Anárquicos Versus reaccionarios En Sammy Rossi Van a la cama Autoritarismo Y esclavitud mental En 1984 Cine Amber Solo Por Isaac Seguí disfrutando Del Supercombo Del sábado Por Isaac Encontra La verdadera televisión De fin de siglo Las escenas Más audaces Las confesiones Más atrevidas Los documentos Más transgresores Este sábado A las 23.45 Sex and Shopping El programa Más escandaloso De la TV británica Lo que nadie Se atreve a mostrar Encontralo en Isaac Le preocupaba Escuchar a Diana Con esa tos Hasta que el médico Me recomendó Nuevo jarabe Vic Vic alivia la tos Como ningún otro jarabe Porque es el único Que deja una capa Protectora Que al contacto Calma la sensación Molesta de la garganta Además Contiene un espectorante Muy eficaz Que ayuda a expulsar Las flenas Ahora Diana Está bárbara Y no se cansa De jugar con su mejor amigo Nuevo jarabe Vic El alivio efectivo Para la tos Dicen que la leyenda Comenzó en la época De la ley seca Cuando un contrabando De alcohol Fue interceptado A un costado De la ruta Ahí mismo Reventaron 50 barriles Pero algunos Cayeron en una plantación De limones Donde vaciaron su contenido Días después Cuando el granjero Probó uno de esos limones Vislumbó el negocio Y la publicidad Hizo el resto Es nuevo Es Dr. Lemon Y la verdad No tenemos ni idea De donde salió Lo que si sabemos Es que tiene limón Gas Un toque de alcohol Y que te va a encantar El señorito Podría jugar con su oso Que es tan suavecito Pero no El señorito Prefiere jugar Con el papel higiénico El doctor dijo Que pusiera límites Así que hoy No vas a dar Cinco vueltas En la calecita Vas a dar cuatro Elite Tradición de suavidad Y calidad En la metro Pasa de todo Ah, Yari 6 AM 6 PM El exprimidor Con las noticias Que van y vienen La metro Todo el día Radio Total Con noticias a tiempo Y la música Que nadie pasa 95.1 La metro Rápida Clara Fuerte 95.1 Clava la metro Hacé la tuya Del 12 al 18 de julio Te desafiamos a pasar Una semana Con el más neurótico El más gordaz El más hipocondríaco El más sexópata Pero tal vez El más lúcido De los directores americanos De los últimos tiempos Woody Allen Siete días Para revisar Lo mejor De su filmografía Todas las caras De un creador Que está más allá De la polémica Del 12 al 18 de julio Pasá Una semana Con Woody Allen Las películas Las ponemos nosotros El psicoanalista Pone lo vos No 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 Se le cae el cabello No se preocupe GR Cobre Argentina Es el único centro médico En el país Dedicado exclusivamente Al microtransplante capilar En más del 95% De las personas Que pierden el cabello La causa Es la herencia Y solo afecta A la región superior De la cabeza Permaneciendo Sanos y fuertes Los cabellos De la región Posterior y lateral El microtransplante capilar Permite trasplantar Uno por uno Ese cabello vital Y permanente A las zonas despobladas Este cabello crecerá En forma definitiva Porque somos especialistas Sabemos lo que usted siente Cuando pierde su cabello Pero también sabemos Lo que va a sentir Cuando lo recupere Hair Recovery Argentina Ofrece entrevistas Sin cargo Hair Recovery Argentina Líder en recuperación capilar Le preocupaba escuchar a Diana Con esa tos Vic alivia la tos Como ningún otro jarabe Porque deja una capa protectora Que calma la sensación Molesta de la garganta Además contiene un espectorante Que ayuda a expulsar las flemas Ahora Diana está bárbara Nuevo jarabe Vic El alivio efectivo para la tos Un viaje que Soledad No se perdería por nada del mundo ¡Eso impresionante! Y vos La edad del sol Vení a cantar A bailar Vení a reírte A divertirte Vení No me comprometo con vos Te alijo en el tipo Que me anda molestando La rosita Vení para emocionarte Para creer en la amistad Vení A enamorarte Vení a vivirla La edad del sol Vic presenta Vitapirena La única bebida caliente Que combina una avanzada Fórmula medicinal Vitamina C Miel Y limón Aliviando el dolor corporal El dolor de cabeza Y la fiebre gripal Todo eso con la calidad reconfortante De un tecito caliente ¿Y tu gripe? ¿Qué gripe? Nueva Vic Vitapirena La receta más caliente Contra los síntomas de la gripe ¡Nicolás! Es el tercer rollo de Elite Que pongo en el día Y pensar que de chico Eras tan pero tan bueno Y ahora mirate Elite Tradición de suavidad Y calidad Encontra la verdadera televisión De fin de siglo Las escenas más audaces Las confesiones más atrevidas Los documentos más transgresores Este domingo a las 24 UK Row El talk show inglés más fuerte de la televisión Lo que nadie se atreve a mostrar Encontrarlo en Isaac Continuamos con más Super Combo del Sábado Por Isaac El talk show inglés más afortunadamente El talk show inglés más afortunadamente